Hey muchachos, abran pista que se metió el látigo Yo soy el que le pongo el látigo para que se le dé revolución Y quiero que me des tu piel y que me bailes así para darte mi sabor Yo soy el que le pongo el látigo para que se le dé revolución Y quiero que me des tu piel y que me bailes así para darte mi sabor Y me atreve el cuento que no existe y me atreve el amor que no incomoda Mira que los hombres vomitos no les dan ni un bocadito No le dan ni pa' que pruebe, no le gustan las mujeres Mira a las mujeres les gusta un hombre que le enamore Que le haga sentir la reina, que es la reina de la noche Yo soy el que le pongo el látigo para que se le dé revolución Y quiero que me des tu piel y que me bailes así para darte mi sabor Yo soy el que le pongo el látigo para que se le dé revolución Y quiero que me des tu piel y que me bailes así para darte mi sabor Y para mi pediatra favorito, Pernel Golaño Este es el papá los pediatras Resulta que la hembra está un poco retrechera Pero apenas sintió el sabor del látigo Papá quedó lista Uh, ho Y este es el sabor que le gusta a mi compadre Jomei Bermejía Y a Yesenia Escorcia ¡Eh! 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 Oye Juan José Córdoba Hermanito que quiero Oye Melfer García Juro zona siete brother Y yo soy el que le pongo el látigo Para que tú le des revolución Yo soy el que le pongo el látigo Y yo soy el que le pongo el látigo Y me meto en que aguento que no estoy mentir y me meto en la mola que no incomoda Miren que los hombres momentos no le dan ni un bocadito No les dan ni pa' que prueben No les gusta a las mujeres Miren a las mujeres les gusta un hombre que la enamore que la haga sentir la reina que es la reina de la noche Yo soy el que le pongo el látigo Yo soy el que le pongo el lántigo para que tú le des revolución Yo soy el que le pongo el lántigo para que tú le des revolución ¡Y sabor! ¡Oyelo! 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 ¡Vía para mi hermano!